¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque no me apetece mucho jugar en solitario y como hace tiempo que no subo vídeos más que directos Así que vamos a echar unas partidas a refriega de equipos Vale, he subido bastante nivel, me ha tocado a Banano, Parche Negro ya lo tenía, a Híbrido también ya lo tenía Y me ha tocado bastante gente, pero bueno, lo que importa es que querábamos un vídeo por fin en un tiempo Vale, no me quiero enrollar mucho hablando, la verdad, pero es que hace tanto tiempo que no subo vídeo y me apetecía grabar Vale Hola, hola, hola A ver si... Vale, yo creo que para mí he mejorado mucho, solo que esta es la segunda partida de hoy Espero subir hoy este vídeo Vale, lo único que sé es que hemos hecho ya bastantes exámenes Y ya dentro de poco, como es verano Vamos a ver dónde cae la zona para ir Como dentro de poco es verano Pues vamos a ver, o sea, vamos a hacer más vídeos Porque al ser vacaciones, hombre, también habrá deberes que hacer Pero bueno Vamos a caer en el señorío que más da Luego se puede volar Así que bueno Uy, porque he caído con gajo Qué mal he caído, yo soy tonta Bueno Se puede volar Vale Voy a caer en esta casita Que creo que ha caído Ah, no ha caído nadie, mira que bien Vale Voy a intentar subir más vídeos últimamente Ahora algunos amigos han creado el canal de YouTube Así que igual subo alguna colaboración con ellos Vale A ver Como bien he dicho Es mi segunda partida del día Y no estoy muy preparada Así que bueno Este vídeo va a ser también cortito Porque no con lo que estoy haciendo No quiero que sea muy largo tampoco A ver Esto no me gusta Así que bueno Oh Ahí he visto Escopeta al fondo Vamos A quitar esto Obviamente Obviamente Vale Me voy a coger Voy a tomarme estos dos escuditos Escudos Me voy a tomar dos escudos Medianos Bueno Vamos a decirlo de 50 Y me llevo estos tres Eh Se están ya matando Vale Es objetivo 150 Así que bueno Vamos a ver Que Que está pasando Oh El volcán Esto Hay que pasar algo Vale La temporada 9 Me la voy a correr más Voy a subir más vídeos Vale Hola ¿Qué es eso? Ah cojones Que había Uh Hola ¿Qué haces aquí? Ya sé que me diréis No, no lo hagas Yo lo hago Porque yo juego así Vale Si queréis que suba algún juego más O más directos O más vídeos Comentármelo Y yo lo hago Porque yo lo hago Ah no Un escudo ¿Qué pasa ahora con los escudos? Mira Cuando buscas escudo Nunca te dan Y cuando no lo buscas Ahí está De sobra Vale No vamos a romper Dale Ellos Está aquí 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 Y nadie Vale Mira cuánto escudo De sobra A ver Es porque estamos No confiados También Pero bueno ¿Qué haces? Os juro Que yo no le he dado Os lo juro Me conecta madera En una misma partida Para ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo Vale A ver Es que no tengo Nada que comentar También he acabado Bueno Hemos acabado Los deberes Mierda Uh Hemos acabado Los deberes Así que Lo siento Pistola pesada Adiós Porque si no También La temporada 9 Que va de robots Creo Por lo que ha subido Epic Games Aquí no hay nada ¿No? Vale Vale Ya estoy guiando Nada más Empezar Vale ¿Qué han dejado hoy? ¿Quién ha muerto? O sea Ha tenido que ir Hacemos pazonilla Con esto YouTube Me tengo que poner Más activa En un futuro Cuando seamos Igual más Suscriptores Ya subiré Más vídeos Vale Vale Hay dos cofres Que voy a pegar aquí Mierda No sabía que aquí había Tanto loot Así bien dicho Tanto loot Me refiero a Dos escopetas Dos cofres Minigar Que en realidad Yo creo que Casi nadie Usa ya la minigar Mira Uh Que Que tonta Mira Que 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 No sé Que pasa No sé Si alguno De vosotros Sustituir Y os sabrá O sea O que os pasará A mí me pasa Que igual Echas unas Cuantas partidas O una partida O dos Así Te salen súper bien Y luego Cuando grabas Te salen Una mierda O sea Que es lo que Las veces Que Estos jugando A Fortnite Lo que habréis visto Que una mierda Todo Todo Una mierda Tú ves así Oye ¿Dónde hay gente? Que no hay nadie Mírale Ahí estamos Hasta luego Lucas ¿Vosotros Hasta dónde Creéis Que llegará Fortnite? O sea Me refiero Hasta la temporada 90 Hasta la temporada 10 Hasta la temporada 4 No sé En plan Hasta la temporada 15 Bueno La temporada 80 ¿Qué? Pero, pero A ver Le he estado dando Al botón Espero que se haya grabado Porque espero Que se haya grabado Le he estado dando Al puto botón Uy Perdón Le he estado dando Al botón 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 Y espero que se me Llega bien Porque me voy a llegar Entre lo cagable Oh, bien ¡Vamos! ¿Tú no serás El de antes? Guapo ¿Así? Bien A ver Se ha visto Se ha grabado Que le he estado apuntando Toma ¡Mierda! Pelotudo Pinze huevón Bueno Eh Son 18 Eh No sé No sé si voy a acabar Esta partida Porque se va a hacer Muy largo Mira A ver ¿Qué os parece? Voy a partir Este vídeo En dos Y ahora Veo H veo ¿Ne сожалению? Ah Putes Son 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 Gracias.